Bueno, estar en el Hall of Fame es un tremendo honor, una sensación única y difícil de escribir. He y Tony Parker revolucionándole, by bringing the ball up. A big man to shoot, pass, rebound, he did it all. Him and his brother Marc Gasol really enjoyed watching him play. When I first saw him in 2001 when he was in Memphis Grizzlies, you see a big man go coast-to-coast not Shag, not Sabonos, but a guy from Spain named Paul Gasol. y en ese momento fue fluido, se movió muy bien y no vimos nada así, aún no lo tenemos. Y a mí particularmente, también defensivamente, porque ocupaba mucho espacio por su tamaño y por sus dimensiones, ahí cerca del aro y tratar de atacarlo y pasarlo no era nada fácil, así que lo sufrí mucho, de hecho creo que nunca le gané en FIBA, la única vez que Argentina le ganó a España, mientras yo estaba activo yo no jugué ese campeonato, así que eso marca un poquito, primero su calidad, la calidad del equipo de España y el respeto que tengo para con él y con los Lakers también, hubo momentos en que no le podíamos ganar, la dupla que hacían con Kobe era tremenda, tanto en ataque como en defensa, así que no, seguramente no me des respeto porque siempre fue muy complicado para mí, y es que yo me alimentaba mucho de atacar a los grandes en velocidad, por su tamaño me complicaba mucho. Realmente ilusionado de estar viviendo este momento, de compartirlo con una clase tan excepcional como la que es del 2023, con estos grandes compañeros y compañeras, disfrutando cada momento, cada segundo y sin duda mis raíces, yo creo que las raíces de cada persona te ayudan siempre a conseguir lo que consigues en la vida y haber crecido en España, en Samboy de Llebregat, cerca de Barcelona, haber crecido en el sistema de allí, pues me ha hecho apreciar muchas cosas y formarme como jugador y como persona también, así que muy agradecido por todo y espero que mucha gente sienta que este éxito, reconocimiento es también parte de ellos y lo agradezco mucho. ¡Febrary 1st, 2008! You know, Chris Wallace calls me to his office and gives me the news that I was traded to the Los Angeles Lakers. That obviously changed my life and my career. I know some people in the league were upset about the trade, but it happened, right? And that's where I got to know the person who elevated my game like no other, who taught me what it took to win at the highest level, who showed me how hard you had to work and the mentality you needed to have in order to be the best, the commitment you had to make, what it meant and what it took to be a leader. Kobe. That night, that night I joined the team in D.C. and I got to the hotel after midnight. You know, he was texting me, saying, hey, I want to come by your room and I want to welcome you. I want to say hello. I want to welcome you to the team. So he just wanted to make sure that right away, firsthand, I got the message. I said, welcome to the team. I'm happy you're here. Now let's go win a championship together. So I said, all right, I'm in, man. I'm in. Have a good night. That was it. That was it. That was it. I wouldn't be here without you, brother. I wish more than anything that you and Gigi were here today with us. I miss you and love you. Love you too, Corey. Thank you. Aplausos. Aplausos. Jugar para tu país yo creo que es algo muy especial, un privilegio, un honor, un orgullo, para mí lo ha sido siempre y he intentado siempre representar a mi país lo mejor posible en cada campeonato que he estado.